Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo del mes, ¿vale? Porque como es el sigilo, el primer sigilo del mes, pues va a ser el sigilo angelical como ya habíamos quedado, ya habíamos hablado Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios En esta ocasión vamos a empezar con este tipo de mensaje angelical numérico para Virgo, a ver, no sé si lo he dicho ya, pero que recuerdas que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías No sé si lo he dicho ya o no, pero bueno, por si acaso lo he repetido, vamos a ver, la primera que ha caído es el 666, dejando afuera, ¿vale Virgo? O cualquier tipo de, ay, ¿qué es el diablo? ¿qué es no sé qué? ¿qué es no sé qué cosa? Oye, pues no lo sé, yo acá hasta aquí ya que cada uno que se crea lo que quiera Virgo, empezamos, esta carta del 666, no tiene que ver con cosas de estas, pero bueno, vuelvo a decir que cada uno que se piense lo que quiera Esto es una carta que tiene que ver, te está diciendo que esto es una llamada, ¿vale? Te está diciendo despierta, ¿vale? Despierta porque necesitas aquí repasar, reevaluar un poquito esta situación que tú estás viviendo, la que sea No hay necesidad de que sea una situación fea, pero que sencillamente te está diciendo que le des una nueva dirección ¿Qué estás haciendo con una situación? La que sea, ¿vale? Porque a lo mejor estás en una situación en la que estás diciendo Ay, no sé, que estoy aburrido, que ya no hago actividades como antes, que ya no hago tantas cosas como antes Pues te está diciendo que abras los ojos, que cambies de dirección, eres un signo de tierra, necesita la acción, ¿vale? Porque hay mucha gente que visualizando va a venir, bueno, depende de cada uno Porque hay mucha gente que se queda así por años y no le ocurre nada Necesitas llevar la acción a cabo, eso tú y yo y absolutamente todos Pero un signo que significa hechos, pues ha de ser y más de manera cotidiana, ¿vale? Esto te está diciendo que cambies de dirección, que dejas de ver la situación como tú la estás viendo ahora mismo Sé que se dice muy rápido, yo lo sé, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Te está diciendo con el fin de elevar tu vibra De elevar tu vibra, necesitas, pues vamos a decir, buscar el equilibrio o renovar ese equilibrio en tu vida Y como he dicho muchas veces, Virgo, el aburrirse ahora mismo, el aburrimiento es un lujo Porque cuando una persona se aburre, cuando una persona está en una situación en la que está observando lo que está haciendo Te vas a dar cuenta de qué estás haciendo, qué querrías cambiar, cómo estás llevando a una situación Por lo tanto, es algo bueno y positivo Pero como ahora nadie se aburre, porque está que si TikTok, que si YouTube, que si esto, que si lo otro Entonces pues vamos a buscar ese relax y esa conexión con uno mismo Virgo, vamos a ver ahora este tarot que te dice Recuerda por favor que esto es muy general, quédate con lo que te resuene, lo que no Pues ya está, déjalo marchar Y en el caso de que quieras una lectura individual Aquí abajo te dejo la info de mi gabinete Vamos allá, empezamos por el 7 El 10 de copas, el 10 de copas, el paje de espadas, el mago Y en la carta del carro, pues fíjate Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero que claramente tienes las cosas bastante claras Para algunos, tú ya sabes qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cómo hacerlo Vale, pero puede que ahora mismo a lo mejor estás viendo que ciertas situaciones se te están acumulando No sencillamente estás, no sé, estás un poquito así a esa Y la gente en general como que se desarmoniza En fin Vamos a empezar así aquí con el 7 de copas, el 10 de copas, energía de emociones Yo te voy a decir una cosa, Virgo Que de cara a la galería estás dejando ver una cosa Pero que en realidad aquí nadie sabe realmente cómo te sientes Nadie sabe realmente qué es lo que necesitas Vale, estás en una situación en la que a lo mejor Un fin de que dices Bueno, pues nada, que voy a descansar Que voy, yo qué sé Que vas a hacer lo que te da la gana Y viene alguien y te dice Como te conozco tan bien Y no te gusta estar solo Pues vengo y hagamos ruido Tú estás diciendo Pero si es que no tienes ni idea A lo mejor lo que me apetece es estar solo Me gusta estar solo Por lo tanto estás en una situación en la que emocionalmente hablando ahora mismo Estás vibrando Queriendo vibrar con mucha templanza Pero esto no es una templanza Esto es un Eso de, bueno, no estoy bien Pero bueno, tengo que dejar ver que estoy bien Por tus hijos, por lo que sea Vale Signos de Virgo Yo por lo que estoy viendo Te estoy diciendo que te permitas Esa situación o esa energía De vibrar bonito De vibrar alto De salir De dejarte rodear por la gente que te aporta No la gente que te busca cuando necesita algo No, de la gente que te aporta O sea, te vuelvo a decir Tus hijos, tus amigos, tus colegas Tú solo, da igual Que te permitas ese bienestar Porque yo sí que te veo allí Como realmente necesitas Aligerar tus energías ahí Como que tu curiosidad despierta Justamente esta energía de reflexionar Pero esto no es una energía muy como del ermitaño Que es tu energía en plan Vamos a reflexionar y tal No, esto ya es curiosidad reflexiva Vamos a decirlo así Le está ese tipo de reflexión Pero con acción Energía que está súper bien Te estoy diciendo que van a ver aquí Situaciones signo de Virgo Que van a necesitar De todo lo que has aprendido hasta ahora De tu fuerza ¿Vale? Porque hay mucho mago Y mucha energía bonita Y mucho comienzo Sí, pero ¿por qué es el mago? ¿Por qué te está diciendo Como el mago has de actuar así? Porque la situación fácil no es La situación tiene sus complicaciones Las que sean Como si son cosas cotidianas Como si son cosas normales Porque claro Aquí necesitas este equilibrio ¿Vale? Te estoy diciendo que puedes Con esta situación O quizá estás viendo Que el irte de una situación O cambiar de dirección ¿Vale? Necesario Claramente Va a ser un poquito difícil Porque es algo nuevo No pasa nada Te está diciendo que puedes Realmente puedes Ya que también Para muchos Estás en esta situación Tú solo Sencillamente que no te entiendes Con mucha gente O no sé Que has obtenido Lo que has obtenido tú solo No te gusta hablar de tus cosas No te gusta hablar de tu sentimiento Hazte audios Háblate tú solo Háblate tú solo Para que cuando te escuches Que te des cuenta De tantas cosas Que quizás sí Muchas cosas necesitan Eso de ser habladas Otras pues Reflexión Reflexionarlas O lo que sea Aquí te está hablando De éxito En la tierra Éxito a base de qué Disculpa A base de cierto De alguna acción Que se dio antes O sea Que esto no es Una energía de repente Que me levanto Y aquí hay Un éxito No esto es porque No esto es porque ya He hecho algo antes Y ahora sí Que me está llegando Bueno lo que sea Te estoy diciendo Que vas a superar Esta situación Con una nota Buenísimo Ya te digo yo Vale a pesar de que a veces Puedes llegar a estar cansado Puedes llegar a estar Un poquito agotado Hay gente que va a querer Regresar a tu vida Hay gente que está confusa Hay gente que no sabe Lo que quiere Que cuando ya te vas Que quiero que regreses Es como por ejemplo La típica pareja Por ejemplo Vale Que estamos alejados O lo que sea Porque yo me he ido De viaje O lo que sea Y hay que tengo Tantas ganas De que esté aquí Que tengo tantas ganas Esto te ha tomado Y una vez que está La persona está Enseguida Como que ya se harta Vale Ya se harta Eso Sí que tenía algún Nombre No me acuerdo Pero es una cosa Que existe Es algo De una persona Que ni siquiera sabe Que es lo que quieres Como que sí que quiero Pero que luego Que me aburro Y eso es lo que le ocurre A una persona Hacia contigo Lo que le ocurre A una persona Hacia contigo Signo de Virgo Yo te digo Que tú Aquí vas a conocer A una persona nueva Ya sea pues A nivel laboral Económico De vecino De amigo De amiga Lo que sea Esto va a ser maravilloso Va a ser espectacular Va a ser hermoso A pesar de que te vea Un poquito a la defensiva Porque ahora mismo Estás Vas a estar En un avance Súper fuerte Y esto va a darse A partir No te voy a mentir Y te voy a decir Que esto va a darse ya Esto va a darse A partir de los últimos Diez días Del mes de junio ¿Vale? Porque es la lectura Vamos a decir Del sigilo del mes ¿Vale? Signo de Virgo Esto va a estar muy bien De verdad De verdad Yo no sé Como decirte Lo bien que va a estar Esto Algo muy bueno Va a suceder Pero que vas a decir Hombre Hasta los últimos Diez días Del mes de junio Que va a suceder Pues eso Necesitas cambiar De dirección Repasar Que es lo que estás Haciendo Elevar tu vibra Estudiar Curiosear Buscar Comenzar Dar ese paso Porque esto va a estar Muy muy bien Vamos a ver Ahora tu sigilo Angelical ¿Vale? Si tú nunca has activado Un sigilo Pero dices abajo Y que te dejo La explicación De cómo se hace Al fin y al cabo Se activa igual Que el sigilo Normal Virgo Sol Luna Ascendente Y Venus Vamos Este es Le das A pausa ¿Vale? Le haces una captura Y este es el mismo Sigilo que le quedó A alguien A Aries A lo mejor No sé Total Le das a pausa Y le haces una captura Y esto es un sigilo Que tiene que ver Con esa conexión Tuya Con esa sabiduría Tuya Con ese balance Con ese info Y ese conocimiento Y esa conexión Con algo antiguo Algo que no viene escrito Ni en libros Ni nadie va a explicarte Algo que es tuyo ¿Vale? Eso es una carta Que te está hablando O sea Un sigilo Que te está hablando Si no De Virgo De esa Esa visión Vamos a decir De esas herramientas Con las que ya vienes Con el fin De obtener Lo que tú quieres Porque te digo Que Por Durante los últimos Diez días De junio Para O antes Ojalá Esto va a ser Una cosa Espectacular Espectacular Y a lo mejor Ya te digo Que Ya que este sigilo Que tiene que ver Con el cuarto chakra El chakra corazón De color verde Por si quieres Llevar algo De este color La vela Ha de ser Blanca ¿Vale? Pero si quieres Llevar algo Algo verde Con el fin Pues de armonizar Ese chakra Pues a lo mejor Allí Pues hay cierto miedo Cierto aburrimiento Lo que sea Lo que sea ¿Vale? Como es el chakra Corazón Mientras tú Estás visualizando Meditando Rezando Lo que sea Que estés haciendo Que lleves tu atención A tu chakra corazón Y que digas A lo que es AH ¿Vale? Ya sea pues De manera hablada O en tu mente O lo que sea El sigilo este Pues lo activas Todo el mes Si se te apaga la vela Que se te consume Y que te apetece Activarlo Pues de nuevo Genial Porque esto tiene que ver Con ese conocimiento Saber En cada rato Que es lo que tengo que hacer Dejarme guiar Mediante la intuición Porque esa es La herramienta Vamos a decir La manera de comunicarte Con tu arcángel Gabriel O con esa sabiduría divina Vamos a decirlo así Porque esto es fantástico Sencillamente A lo mejor que te perdiste Un rato Te has estado yendo Por una dirección Que no es Ya sea por las hormonas Por la luna Por lo que sea Pues ahora Pues a coger el rumbo De nuevo Virgo Esta ha sido tu lectura Déjame saber ahí abajo Si te ha aplicado o no Gracias por estar aquí Por estar viendo este vídeo No te olvides De darle al like De suscribirte Gracias Hasta la siguiente Chao